¿Quién se dedica tiempo para mejorar a sí mismo? No tiene tiempo para criticar a los demás. Teresa de Caculta Buenos días suscriptores de YouTube. Estamos de vuelta una vez más con un nuevo video para todos ustedes. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que fomentemos el respeto hacia los demás. El video de hoy tratará sobre todas las calles que una vez ustedes suscriptores caminaron y que hoy son una realidad totalmente diferente en nuestro Guadalupe Victoria. Sin hacerlos esperar más, aquí les dejamos lo que un día fue y lo que hoy es. Esta calle que vamos caminando tiene el nombre de... vengo a eine tierra de granas, preparados por cuotas Park anoich Me dieron razón que andabas por las tierras lucho a las ganas Llevé la piedad, viajabas por rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas posar Por ahí nueva es Andiá Caminos de mi yuacana Mi pueblo se va a pasar Mi amor Si sabes en dónde está Pa' que me la está negando Díganle que ando en su baño Mi voz 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 Seguimos caminando Y esta calle que vamos caminando se llama Emiliano Zapata Vamos caminando por la calle Aldama Les estamos mostrando la calle Allende Y seguimos recorriendo la calle Emiliano Zapata Les estamos mostrando la calle que tiene por nombre Calle Independencia Siguimos mostrándole Esta calle tiene el nombre Calle Zaragoza Por ahí va Italia Caminos, 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 caminos Y bueno se va repasando Se sabe en dónde está ¿Por qué me la están negando? Mirando, mirando el saballo Seguimos recorriendo las calles Y la siguiente calle que estamos caminando Tiene el nombre de calle Central Hidalgo Esta calle tiene por nombre Calle La Constitución Seguimos caminando por la calle Central Hidalgo Calle La Constitución La calle que vamos caminando Es la calle principal del pueblo Es la que nos dirige A nuestra Santa Iglesia Católica Acá les estamos mostrando la siguiente calle Que tiene por nombre Calle Independencia Y seguimos caminando La calle Central Hidalgo Les estamos mostrando esta siguiente calle Que tiene por nombre Boulevard de Zaragoza Presiento que no me engañes Por eso te ando buscando Vengo de tierras negadas No más Tú me preguntando ¡Vengo de tierras negadas de la calle tonек Aquí no rumbo woj! Me encanta la salud a todas las personas Nuestra agenda Que no es comer O sea que no es comer Pero yo disfrutó Que no hay Que no hay Que betomen Porque si no hay Música Le seguimos mostrando esta calle que tiene por nombre Calle Zaragoza Música Y seguimos caminando la calle Central Hidalgo Música 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 Música